Compañeros del grupo, muy buenos días. Aquí estamos en la vía que conduce de Ipiales hacia Pasto. Aquí en esta rampa de frenado se fue una Turbo. En este momento nos informan que el señor de la Turbo está ahí presionado y no lo pueden sacar. Ya hace media hora y nada que llegan los señores de auxilios. Si alguien sabe el numerito de teléfono de primeros auxilios, por favor, aquí está. El vehículo. Están un poquito peligrosos. Vamos a hacer el descenso hacia acá. Compañerito. ¿Está bien, compañero? Sí, no, le salió. Aquí está el compañero, sí. Sí lo han podido sacar. ¿Vamos a disfrutar? Sí, claro. Está bien, está bien. Se vea, sí, está bien. Gracias.